Dulce locura Un poco cerca de su alma pura Su piel canela que me trastornó Siempre radiante como la luna En la noche camina en el espeso azul del cielo Y yo la veo pasar Y yo la quiero besar Con sabor a miel Dulce locura Con sabor a miel Dulce locura Con sabor a miel Dulce locura Dulce locura Con sabor a miel Que me enloquece Cuando me mira Con sabor a miel Dulce locura Su piel canela que me trastornó Siempre radiante como la luna Con sabor a miel Dulce locura Recuerdo la noche que la conocí Su piel morena y su linda figura Con sabor a miel Dulce locura Estoy sufriendo sin tu presencia Ya que tu ausencia Es mi amargura Y ahora un poco de gosano Para marear ... Fbetar ... ... ¿Tú vas a encontrar? ¿Tú vas a identificar? ¿Ves? Dulce locura, dulce locura Dulce locura, dulce locura Dulce locura Estoy sufriendo sin tu cariño Me encuentro solo, llorando como un niño Dulce locura, dulce locura Dulce locura, dulce locura Ay mi mulata, con tu alma tan pura Dulce locura, dulce locura Ay la la ley, que bella es Ay mi morena, con sabor a miel Dulce locura, dulce locura 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 Dulce locura, dulce locura